Con motivo del Día del Padre, quiero felicitar a todos los papás de Jalisco, en especial a mi papá, y agradecerle porque siempre encuentra tiempo para nosotros. A los padres, abuelos, tíos y otras personas que nos han brindado su apoyo, hoy los recordamos con mucho cariño y gratitud. Yo quiero agradecer especialmente a mi papá por ser ese maestro, compañero de juegos, guía, cuentacuentos, ese hombre tan gracioso y espero que lo siga haciendo muchos años más. Yo aparte de felicitar a todos los papás de Jalisco, especialmente quiero hacerlo con Miguel Ángel, porque gracias Miguel, porque desde hace 22 años aceptó unirse a mí a una maravillosa aventura que es la paternidad. Gracias Miguel y muchísimas felicidades en tu vida. Mucho le debemos a nuestros padres, yo al mío le debo muchas cosas. El gusto por la lectura, su amor por los libros, por la cultura, su amor a la patria, su cariño, a las figuras que le han hecho grande, particularmente a las relacionadas con el Partido Acción Nacional, a don Efraín González Luna, a don Manuel Gómez Morín. En esta jornada en la que celebramos a los padres, yo quiero agradecerte a ti, padre de familia, que sigues haciendo de esta patria chica Jalisco, el Jalisco ordenado, el Jalisco generoso, que hace posible que todos vivamos con dignidad, que sigamos soñando y que sigamos haciendo grande a Jalisco con el esfuerzo de los padres. ¡Felicidades papás! ¡Suscríbete al canal! Gracias.